Hola a todos, soy Oliver de Belentos.es y os presento el reto Crea Mundos. Como muchos ya sabréis, durante las últimas semanas he estado creando una serie de actividades para ayudar un poco a sobrellevar esta situación en la que nos encontramos y la última es esta que empieza hoy mismo, que se llama Crea Mundos. La temática de este reto es la creación de escenarios exteriores. Esas cosas que están fuera de casa, que ahora mismo muchos solo las podemos ver a través de la ventana. Vamos a recordar un poco la vida que teníamos fuera de casa antes de que esta situación empezara. Entonces puede ser la construcción de una escena enorme con montañas, praderas, árboles y todo eso. Puede ser un jardín o puede ser una florecilla que nace a la orilla de un camino, un plano muy cercano. O sea que os podéis complicar tanto como queráis o hacerlo tan sencillo como queráis. Depende de vosotros. Usad la creatividad y además en la página web, que os la mencionaré en un momento, podéis encontrar incluso una lista de fotografías e ideas que os he marcado para que tengáis un punto de partida para buscar inspiración. Tendréis que entregar una imagen del render o una animación y tendréis que entregarlo antes del 1 de mayo. Acerca del software, la única condición es que Blender esté involucrado en el proceso. Podéis combinarlo con otro software, por supuesto. Podéis utilizar otros motores de render o incluso crear los elementos y ponerlos en un motor de juego, si os da la gana. O sea, aquí no hay ninguna limitación siempre y cuando Blender esté integrado en el proceso que sigáis. Y por supuesto, esto es muy importante, podéis utilizar texturas o HDRIs que os podéis descargar de internet porque son cosas que son difíciles y además hoy en día no es recomendable salir a la calle a hacer fotos para tener texturas. Entonces eso sí lo podéis utilizar, pero los modelos al menos tienen que estar hechos por vosotros mismos. No vale utilizar modelos de librerías. Toda la información necesaria para participar, la entrega, el enlace al Discord en el que podéis participar para comunicaros con otros participantes, lo tenéis todo en blentus.es barra cuarentena. Así que nos vemos, espero veros participando y hasta la próxima.